Yo les voy a decir, Frenad acaba de adquirir la plataforma bancaria directamente de donde ellos. ¡Ay, Foyt! ¡Ay, Foyt! ¡Ay, Foyt! ¡Ay, Foyt! ¡Ay, Foyt! ¡Foyt a los que están en el banco ahora! Pero tú sabes lo que tú estás diciendo. Tú sabes lo que estás diciendo. Yo sé lo que yo estoy diciendo, pero pregunta que yo sé que tú vas a preguntar. ¡Pregunta! ¡Sigue, sigue! Nosotros estuvimos haciendo unas pequeñas verificaciones y él... ¿Y funciona? ¡Y funciona! ¡Ve, pues! ¡Ay! Frenad. Frenad acaba de adquirir lo que es un vínculo a una plataforma, una base de datos, en donde los que estemos dentro de lo que es Frenad vamos a poder tener una visión clara de dónde pertenece la persona que se inscriba a Frenad. ¡Claro! Si viene a través de un heredero, vamos a poder vincularlos. Si es directo, vamos a poder vincularlos. El caso es que lo que no se tenía antes en Frenad, lo que es una forma de verificación, ahora la tenemos. ¡Ay, mamá! ¡Venga! ¡Julio! ¿Y si te acusan de plagio? ¡Wow! ¿De plagio o no puede? Es legal, es legal esto. Es legal porque es que tenemos gente. Ahora hay puesto, puesto, si tú supieras, puesto. ¡Ay, Dios! ¡Una baña! Yo me llamo conexiones divinas. Esas son buenas conexiones porque a base de lo que, del respeto que Frenad se ha ganado, nos han proporcionado con ese mecanismo. Y si... Y, y... Chose, dile qué fue lo que tú viste cuando tú fuiste a frenar ayer. ¡Mamá! Y que tú estabas allá, ¿verdad? Ayer yo vi ahí la nómina, la primera nómina. Completícame arriba hasta abajo. La primera de... ¿Crees que los récords oscilan alrededor del 37.000 a 38.000? Así es. Estuvimos haciéndole unas pequeñas verificaciones, Chilita y yo, comprobando de que sí, que todo estaba correcto. ¿Se le ha pasado? Bueno, yo le acabo de contestar a Raúl Pérez, sin haber leído lo que él le estaba inscribiendo. Sí, señor Raúl Pérez. Frenad ahora tiene lo que es... Según vayan entrando más gente al banco, según el doctor vaya depositándose a la plataforma de nosotros, llegará. ¡Ay, no! ¡Esto fue, esto fue, esto fue!